Bienvenida a Claret, un gusto poder conversar con usted aquí en Contragolpe, Guillermo Mendoza y Camila Ugal de la Saluda. Muy buenas tardes, en principio agradecer por el espacio que nos brinda el medio de comunicación a través de... Hemos hecho una descripción de lo que sucedía hace algún tiempo. Especialmente volver a recordar esos momentos tan críticos que se han vivido, que hemos vivido las exautoridades y muchos de los funcionarios que en ese momento estaban desempeñando su trabajo, las labores electorales en el Tribunal Departamental. Muy doloroso, después de no haberse nos permitido realizar el trabajo encomendado por la ley, no nos han dejado desarrollar con las constantes interrupciones del señor Pumari. Desde ese momento ya se han ido cometiendo varios ilícitos electorales, aspectos que se le hizo conocer, convulsionar a la sociedad, principalmente a la ciudad de Potosí. Se han vivido momentos muy dolorosos, no desde que se inició con el cómputo oficial, que era el domingo 20 de octubre, a partir de horas 18. ¿Qué pérdidas calculan ustedes después de todas estas movilizaciones? Seguramente la quema ha involucrado también la pérdida de documentación y desde luego pérdidas. El daño ocasionado ha sido contra el Estado, se ha producido un gran daño económico, porque de acuerdo al informe pericial que se tuvo en ese momento, hasta noviembre, antes de que seamos cesados en nuestras funciones, a través de las pericias que se realizó por parte de la aseguradora, el inmueble, la infraestructura ha quedado completamente destruida. Toda la documentación histórica que contemplaba el Cerece ha sido sinestrado. Aparte de que todos los medios que se tenían para realizar el cómputo, ha sido dada, las personas que han quedado atrapadas por el fuego y han caído por la ventana, han sido parte de las personas que han llevado adelante el robo y la quema del Tribunal Electoral. Es un número incalculable sobre los daños económicos que ha sufrido el Estado boliviano. Y bueno, todo a raíz de una falsa información que han viralizado por las redes sociales principalmente. Y ha sido ahí donde el señor Marco Antonio Pumari ha convocado a la población con la falsa información de que se estaría efectuando un fraude. Convocó en ese momento a la Fiscalía para que se pueda evidenciar ese extremo. Se tuvo las actas elaboradas por los investigadores que llevaron los fiscales asignados al caso, donde claramente se establecía que no existía ninguna irregularidad en un ambiente que se había contratado en calidad de alquiler por parte del Tribunal Electoral hace varios meses antes de la selección, donde simplemente se compilaba material para reciclar y en otros casos para desechar. Sin embargo, las actas que hacían sobre A y donde se llevaban los resultados ya se los tenía bien resguardados en el edificio del Tribunal Electoral. Pese a esto, que ya el señor Pumari tenía conocimiento de que no había ninguna irregularidad, siguió convocando. Ya no, como ya no había el falso discurso de un posible fraude, empezó a llamar al desacato. Y es así que, bueno, esas manifestaciones, aunque se ha ido viviendo en el país, bueno, primero en el departamento de Potosí, y eso, bueno, hemos tenido los resultados que se han tenido. Un proceso que se nos ha iniciado sin cumplir ninguno de... sin cumplir lo que es el debido proceso. Primero se ha mandado a detener a los vocales de los nueve departamentos y después se ha procedido con la investigación. Sí, Vico, Marco Pumari ingresa a esta sala. Quiero compartir con usted y con la audiencia un audio extraído de un video de la entrada de un grupo de personas hasta la sala donde se encontraban ustedes. Estaba la prensa también ahí. Y precisamente Marco Pumari indica que las papeletas estarían en otro lado, lo que usted nos viene conversando. Vamos a escuchar el audio para que usted nos comente cómo recuerda ese momento quiénes estaban involucrados, quiénes eran parte de esos momentos, digamos, de llamar a la zozobra a la población. Escuchemos. Por favor, quiero que nos explique el Tribunal Departamental y el Esperado qué están haciendo todas las papeletas allá al frente. Todas las actas. En un domicilio particular. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Qué están escrutando en este momento? ¿Qué actas están escrutando? Si todos están allá, hasta del distinto donde había votado. No se han masificado. Todas, ahí están. Ahí están. Todos esos cajones. No te lo alcancen a mi, señora. ¿Qué atrevido entra y sale como en su casa? ¿Cuántas veces viene en nuestra casa? Es una institución pública. Esto es una institución pública. No puede venir a gritar. Es una institución pública. ¿Cómo empezamos en algo de buen gobierno, señor Pumari? ¿A dónde vas a estar? No, no vas a estar. Bien, ahí escuchábamos las declaraciones. Bueno, lo que gritaba Marco Pumari en el día que se estaban escrutando las actas, los votos de la población potosina. Ex vocal, esos momentos en los que se empieza con lo que parecía ser un show mediático, porque al inicio del audio escuchamos como una persona le dice a otra, yo te estoy pagando por grabar lo que está pasando. ¿Cómo se estaba desinformando a la población con ese tipo de actos? Efectivamente, no. Desde el momento que se ha iniciado con el cómputo oficial, 18 horas del día domingo, 20 de octubre, esa ha sido una actitud constante del señor Pumari. Interrumpían, convocaba, daba sus conferencias de prensa sin tomar en cuenta que estábamos en un auto de buen gobierno. Y ya se estaba desde ese momento cometiendo delitos electorales y malinformando a la población, porque como le vuelvo a reiterar, en el salón, claro que era un domicilio privado, pero se hizo las gestiones necesarias a través de los contratos que corresponden para que podamos ocupar esos ambientes, debido a que en las oficinas del tribunal electoral no había el suficiente espacio para proceder con el acopio de las maletas electorales. Sin embargo, estas maletas solamente contenían el material utilizado durante el proceso electoral. Los sobres A y B, donde se custodian los resultados, lo primero que los responsables de custodiar esas actas lo hacían entrar a la sala de cómputos y es a raíz de eso que empezábamos el cómputo. Sin embargo, después de haber interrumpido la sesión de los vocales, donde se llevaba adelante el cómputo, el señor Marco Pumari convocó a la fiscalía, ¿no? Inmediatamente la fiscal de distrito encomendó esta función a dos fiscales, ¿no?, que fueron hasta el salón de acopio de material utilizado para reciclado y se pudo verificar. Incluso se realizó, se levantó un acta con los investigadores asignados al caso, donde se estableció claramente de que, y en algunos casos, para su destrucción. Ahí estaban las pintas, las velas incluso que se mandaban para lacrar y demás. Todo ese material se encontraba. Pero no en el sentido que afirmaba que ahí estaban las actas y a dar a entender el señor Marco Pumari. Es más, esas actas ya en ese momento ya estaban siendo parte del cómputo oficial, ¿no? Las actas ya habían pasado el procedimiento correspondiente para llevar adelante el cómputo, ya habían sido revisadas y eran parte del cómputo oficial. Y eso ya se podía evidenciar, ¿no?, en los sistemas que se habían habilitado para que cualquier ciudadano proceda a la revisión del acta de su mesa electoral para ver si era efectivamente el resultado. Esa ha sido lamentablemente la mala información y sí, el señor mediático que en su momento ha instaurado el señor Marco Pumari, y lo cual se le desbordó de las manos. Porque cuando fue a informar, salió ahí al frontis del inmueble, el tribunal electoral, trató de informar a la gente que efectivamente solamente se encontraba ahí en el inmueble de al lado. Pero lamentablemente la población ya estaba con esta mala información y susceptibilidad y ya no pudo ser controlada. Y es por eso que surge, y estaba consciente en ese momento el señor Pumari, de que no existía ningún tipo de irregularidad ni manipulación. Aprendido, ¿qué opina usted de esta aprensión? Bueno, después de una larga investigación que ha durado 25 meses, en ese momento nosotros como autoridades habíamos dispuesto a la infraestructura del tribunal, que ahora está en ruinas, ¿no? Por la misma recomendación de los peritos, tiene que ser realmente destruido, tanto el tribunal electoral como el Ceresi, que también funcionaba en esa instalación. Se está cumpliendo con el debido proceso, porque son 25 meses de investigación. Y a raíz de ese investigación, los mandamientos de aprehensión. Y todo lo contrario, en nuestro caso, ha salido un instructivo del fiscal general, y el mismo 10 de noviembre ya estaban los mandamientos de aprehensión. Se ha determinado nuestra detención preventiva, y después recién se ha dado paso a una investigación. Investigación en la que no ha podido ser controlada. Ya para concluir esta entrevista, ¿cómo ha cambiado la vida suya, su vida familiar y su vida profesional desde esos años? Sí, lamentable, y duele recordar todos esos momentos vividos, que a raíz de una gran mentira, la vida profesional de mi persona y de mis colegas, ha quedado completamente destruida, como profesionales, como autoridades en ese momento. Ha sido un gran daño psicológico, muchas pérdidas, personalmente he tenido un quiebre en mi familia, un recorrido, una carrera completamente destruida. Bueno, ya se imaginarán, bueno, la verdad ha sido un gran quiebre que he tenido a nivel personal, con la ruptura familiar, con recordar esos momentos tan lamentables, y todo a raíz de una mentira fabricada. Agradecemos muchísimo el haber accedido a esta entrevista, seguramente sus declaraciones van a ser tomadas en cuenta también en todo el proceso. Le agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias a la ex vocal.